Ahora ya estamos cerca, ya veo a los policías. Mira, no es que se te hagan. Quizás ella. Gracias. 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 La prensa. Una señora guardiana del orden. Recordad bien sus caras porque dentro de un rato se van a poner el casco. Mira, aumenta el número. ¡Me levo! 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 Pues claro, que te esperas. ¿Qué? Está entregada. Puesta, capaz. ¿Qué? ¿Está cerrado? Bien. 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 Algo, encogemos. ¿Qué? ¿Qué? Ya no lo vi al estrés. ¿Qué es eso? No, pero porque yo voy y tengo que tocarlo a las siete. Pero luego cuando acabe, no sé cuánto durará eso, pero cuando acabe... ¿Cómo se llama? El relevo, sí señor Hácemosla aquí para que sea un modo más estático